Es una demonia Es una demonia Tiene cara de ángel, de alma de lucifer Es un demonio, solo quiere ganar, no sabe perder Manipuladora Siempre tiene lo que quiere Zapatillas, cara, bien maquillada, naik artificiales Es una demonia Es una demonia Es una demonia Hija de lucifer Es una demonia Es una demonia Hacer lo posible pa' obtener lo que ella quiere Es una demonia Es una demonia Es una demonia Hija de lucifer Es una demonia Es una demonia Hacer lo posible pa' obtener lo que ella quiere Es una de esas mujeres Que te hechiza Viene a la tanga Con la zapatilla Nena la botella Fue transformando La belleza La belleza Cambio de dinero Le está bajando En nadie Confiando Solo en su mamá Que toda su vida Para ella Ha sido mamá y papá Es una demonia Es una demonia Es una demonia Hija de lucifer Es una demonia Es una demonia Hacer lo posible pa' obtener lo que ella quiere Es una demonia Es una demonia Es una demonia Es una demonia Hija de lucifer Es una demonia Es una demonia Hacer lo posible pa' obtener lo que ella quiere Ella es una mala No coge esa Se la pasan los fines Se mandan en la disco Consumiendo piles de botella No ven el amor Proto está su corazón Ahora si no al dinero No al jangueo Siempre tiene la razón Cuando se acabe el jangueo Llaman su panel taxita Tiene un pan a bodeguero Que le consigue la droguita De ella adicta Fascinando artista Que Dios me libre de esa diablita Tiene cara de ángel De alma de lucifer Es un demonio Solo quiere ganar No sabe perder Manipuladora Siempre tiene lo que quiere Zapatillas, cara Bien maquillada Naica artificiales Tiene lo de ella Pero quiere más Solo con dinero Ojalá La cama te la puede llevar Solo ojalá Para su lado Lo de ella es de ella Lo tuyo es de ella Si son las reglas Si no ella no frega Tiene una palabra Gracias Aquí está Desde la cultura Siempre Ciudad Tiene la muerte Tiene la muerte Tiene la muerte Sube Sobre La muerte